Existe información que se trata del territorio tradicional de los indígenas Carijona, hoy en día prácticamente extintos. Existen unas dos familias de Carijona en la zona de la Pedrera y otras muy pocas familias en la parte del Baupés y el Guaviare. Estos indígenas pertenecen a la familia lingüística Caribe y se caracterizaron por ser indígenas sumamente belicosos y agresivos que rápidamente entraron en conflicto con las otras tribus que habitan esta región. Se aliaron con los traficantes de esclavos que desde el Brasil subían a buscar gente para llevar a los cultivos de caña de azúcar y a los trabajos de caucho aguas abajo por el río Caquetá y en el río Amazonas. Y a través de esta alianza ellos capturaban indígenas de diferentes tribus y los intercambiaban por machetes, ollas, chaquiras con estos comerciantes. Este proceso duró muchísimos años, al cabo de los cuales los otros grupos indígenas de la zona hicieron un frente común para tratar de deshacerse de los Carijona. Según la mitología y los cuentos tradicionales de estos otros grupos, como los huitotos, los andoque, se mencionan numerosas guerras contra los Carijona con muchos muertos de parte y parte, pero que poco a poco llevó a la desaparición del grupo Caribe. Una vez, pues, ya pues, que los huitotos ya estaban muy vencidos, ya, ya, muy poco, muy poco, ya me acuerdo, en la guerra pues ya se acabaron mucho. Entonces ellos, que los huitotos, pues, hicieron un, como digo, como forma de una trichera, así, alrededor de una maloja, que es el sitio que iban a pelear, de contrares, una maloja, y encima de eso, pues, hicieron una, como una cuneta, así. Pero, esa, esa cuneta era, como, si era una cuneta, pero era una cuneta malina. Entonces, cuando, cuando pasaron, cuando llegaron ellos para pasar eso, pues, esa cuneta los chupó a ellos todos. Todos, pues, todos se rodieron, que es una rueda grande. Ahí los chuparon, todas esas cunetas, los chupó y los tapó. Ahí fue que acabaron, ahí fue que ya pararon, que la guerra. Entonces, de ahí fue que ya, ya como comenzaron a subir, ya fue ahí, ya se fue. Porque ya ahí, ahí, ahí los volvieron, ya. Algunos documentos del Archivo Nacional indican que existió un comercio importante entre la zona del Chiribiquete y el interior del país. Cuentan que comerciantes provenientes de Pasto bajaban por el río Putumayo, cruzaban al río Caquetá, y de ahí se desplazaban por el río Cuemaní, al Yarí, a comerciar miel de abejas y cera con los indígenas que habitaban en el Chiribiquete. En una oportunidad, hacia mediados del siglo XIX, un comerciante realizó el viaje hasta el sitio de Araracuara, en donde en ese tiempo no existía ningún poblado, pero que era el lugar de intercambio entre la mercancía que se traía de afuera y la miel y la cera de abejas, y no llegaron a la cita los indígenas como estaba previsto. Debido a eso, y con la ayuda de un guía, él se desplazó por el Cuemaní, al Yarí, al Mesay, buscando a estos indígenas, y finalmente encontró una maloca. En esta maloca no había ninguna persona, pero estaban los bultos de cera y la miel empacados, listos para ser llevados. Estuvo algunos días esperando, y como no llegaba ninguna persona, se bajó por el río Mesay, hasta llegar a la desembocadura de este en el Yarí, y de allí hasta el río Caquetá. En la boca del río Caquetá, observó como comerciantes brasileros embarcaban del orden de 3.000 indígenas carijonas, para llevarlos como esclavos hacia el Brasil. Muy poderosos, con boa, con tigre, con águila, con diablo, con rayas, y ahora pues, armas, armas con las que peleaban encima. Ya de cuerpo a cuerpo. Sí, de cuerpo a cuerpo. Poderosos esa gente, de los indígenas más, más de los que utilizaban armas, muy preparadas. Especiales para la guerra. Sí, especiales para la guerra. Estaban muy preparados para él. Ser una gente especialmente para la guerra. Para eso más fiel.